Hey que pedo amistades Yo soy Y que onda como están Espero estén mexicanísimos Y si no están mexicanísimos No se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video Y se la van a pasar bomba Y saben como se la van a pasar también amigas ¡Mexicanísimo! Porque hoy es el primer día de Una semana sin igual Una semana sin igual Una semana mexicana Así es Viva México y la Sailor Fag Cero Malichista voy a andar Cero No es como que hay mucho que celebrar a México Pero igual todo lo voy a dar Todo Vivamos esta maravillosa aventura Tura Semana mexicanísima De Sailor Fag Así es amigas Volvimos a la semana mexicanísima Que emoción verdad Que padre Que padre Si no saben lo que es la semana mexicanísima Amigas Es toda una semana de videos Con temática mexicana Porque septiembre Es el mes de Pues de México Creo que es la independencia de México Y así Entonces pues o sea México wey Se consolidó Y de que empezó a ser mega libre Y así A partir de septiembre Entonces en septiembre Se celebran las festividades mexicanas Y así amigas No se preocupen Poco a poco Durante el transcurso de estos videos Van a conocer En cada video Un poco más De la cultura Y la historia De México Así que pues Bueno amigas Hoy es el primer día De la semana mexicanísima El año pasado lo que hice Fueron siete videos Que estuvieron seguidos De que uno tras otro Este año no va a ser lo mismo No, 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 no Hoy no los voy a estar subiendo Todos seguidos amigas De que yo creo que va a ser De que un día sí Y un día no Ya que me decido Ya que vea qué pedo De que ahí van a saber Pero bueno Van a tener mínimo Siete videos Y si todo sale bien Tal vez más Sailor de edición aquí Mi plan es que voy a subir videos Esta semana y la que sigue Lunes, miércoles, viernes y domingo Todos con temática mexicana Y en caso de que alcance A hacer algún otro Ahí lo meto entre esos días Pero bueno En estas dos semanas Van a hacer todos esos videos Y tal vez digan Ay estoy ayudando Tornísimo en el consultorio Amigas también los voy a hacer Pero pues ahí denme chance Pero bueno Mínimo ocho videos mexicanos Va a haber Y tal vez hasta más Entonces pues Ahí disfruten ustedes Amigas y sean felices Así que pues Ganan ustedes Porque hay más videos Gano yo Porque si no lo subo De que todos De que la misma semana Si tengo más tiempo de editar Y no estoy tan Como loca Como podrán haber visto Por el nombre Del título del video de hoy Hoy vamos a hacer Una deliciosa Bueno dos deliciosas recetas Una es de un drink Y la otra Es de un platillo Tradicional mexicano Que la verdad Yo nunca he probado Pero si tuviera que mencionar Un platillo Nacional Mexicano Que se vea Aesthetic Yo creo que Este sería De los platillos Más Aesthetic Y este es El mole rosa El mole rosa Amigas Es originario De Taxco Voy a buscar Un poco De la historia Del mole rosa Para que Si sus papás Amigas De que los ven Viendo videos De la Sailor Fue y dicen ¿Quién es esa pendeja Vestida Y decorando Todo mexicano? Deja de ver tus pendejadas No amigas Aquí vienen a aprender Les voy a dar Un poco de conocimiento Les voy a Llenar el cerebro De conocimiento mexicano El mole rosa De Taxco Es un platillo Tradicional De Taxco Guerrero Producto Del mestizaje Fue creado En inspiración De la cantera De Santa Prisca Cantera Creo que es Como iglesia Y así Hermana La cantera No es una iglesia Chica Es una piedra ¿Es una piedra? Si pendeja Es que en otra parte Leí que la Hay iglesias Que son de cantera Pero la cantera Es una piedra ¿Tú tampoco Sabías Si la buscaste Ahorita No Pues la busqué Para enseñar El mole rosa Es considerado El platillo De culminación En Taxco Y es tan complejo Como un retablo Del siglo Dieciocho Sabías Pero miren Va a quedar Bien sabroso Este mole Les digo Nunca lo he probado Entonces no se que sabe Pero pues Vi varias recetas Voy a estar ingeniando Mi propia receta Así que si son de Taxco Amigas Por favor Ya que vean este video Cuéntenme Que tan bien Creen que lo hice Y amigas Aparte De este mole rosa Vamos a hacer Un coctel Con gusanos Así es Amigas Andamos Mega mexicanas Mega coquetas Y hoy toca comer insecto Vamos a hacer Un rico Jamaiscal Jamaiscal Es una palabra Que es la unión De dos palabras Jamaica Y mezcal Que padre lenguaje Y la parte de gusano Amigas Va a ser gracias a esto Esto que tal vez No lo alcancen a ver muy bien Es sal con gusano Que son gusanos de agave Esta es sal de gusano Esta es originaria de Oaxaca Que todos mis videos De Beauty Vlogger Me sirvan para algo Aprender a enfocar Bueno Creo que ni siquiera se enfocó Pero bueno O sea Literal amigas Como suena Sal de gusano Esto tiene gusano Esto mega tiene gusano No Pero es gusano de maguey Sabes Pero es que yo recuerdo Que hace no tanto Fui a un restaurante Con Dambahal Mi amig Y pedimos unos drinks Y en la orilla Tenía una sal Que amigas La sal más sabrosa Que he probado en mi vida Era como chilito Sal y así Yo wow Me encantó todo Y pregunté Que sal era O que tanto era Y me dijeron Que era sal de gusano Y yo Mira nomás Sin ya Mucho bla 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 Porque ya empecé Hay que pasarla mexicano Miren que opinan Toda la decoración Me agacho Para que puedan ver todo Hasta le puse sombrero A estas chicas Ahí ya cuelgué cosas Esta cosa Güey da vueltas O sea Amigas Lo di todo Con mi decoración El trenzón Ah Y también amigas Yo creo que cada intro De esta semana mexicanísima Va a ser diferente O sea Va a ser la misma canción Que escucharon Pero creo que lo voy a ir cambiando Porque tengo varios looks Hasta ahorita Tengo contemplados Cuatro looks Diferentes Para la semana mexicanísima Entonces pues Para que dan todos los videos Y así no Pero bueno Amigas Ya no es chingo Si les interesa Preparar un delicioso Y aesthetic Mole rosa de Taxco Y también Un rico Y tal vez un poco Tal vez un poco imponente Coctel con gusano Vengan Y acompáñenme En esta mexicanísima aventura Que va a ser Hacer mole rosa de Taxco Y jameizcal Y jameizcal Con gusano Hay amigas Pinche banderón Este lo compré ayer Batallé tanto Para andar por la ciudad Con esto Para comparación O sea Esto está más alto que yo Yo mido como Un 84 Un 85 No sé Y aparte Traigo zapatos Que trae en plataforma Entonces imagínense Que tan grande Está este palo Bueno Tengo dos videos De los que me voy a basar Para la receta Uno Es de un canal Que se llama Tragones sin remedio Muchas gracias Tragones sin remedio Por ayudarme Con la receta Y el otro Es de Kiwi limón Y recuerden Que tal vez Yo no soy el mejor Explicando cuando cocino Pero abajo En la descripción Voy a dejar los links De estos videos Capítulo de hoy Vamos a preparar El famoso mole rosa Lo que hace Este chico Amigas Es que pone a adorar Todos los ingredientes Que Esta amigas Es No sé si vieron El año pasado Hice chiles en nogada Y wey Que receta tan más Laboriosa Y aparte de laboriosa Bien cara Porque lleva un chingo De nueces Y cosas así Amigas Esta no es la excepción La verdad El mole rosa Se sale algo cariñoso De hacer Algo que no hace Este hombre Que es el del canal Dragones sin remedio Pero que si hace La otra persona Del canal De Kiwi Limón Es que dora Todos los ingredientes Con manteca de cerdo Y justo Este wey Dice de que La receta original Lleva manteca de cerdo Pero Prefiri usar aceite Porque fit Si van a hacer recetas mexicanas Háganla sin miedo Sin miedo a la grasa Sin miedo a la manteca Sin miedo a la sal Especialmente Porque muchas Necesitan mucha sal Entonces voy a poner A derretir Un poquito De manteca de cerdo En un sartén Miren aquí Está Bueno esto no Algunos de los ingredientes Ay amigas Mi estufa Está puerquísima Entonces No me juzguen Tanto por eso Vamos a derretir La manteca Y vamos a dorar Cacahuate Nuez Almendra Piñón rosa Ay amigas Este está bien caro Pero pues Pues está bonito Pero bueno Lo que se le ocupa tanto La receta Ajonjolí Arándanos No la pimienta Creo que no la dora Y pues algunas verduras Ay amigas Me urge mi jamayzcal Ok esta ajonjolí Ya está botando Para todos lados Entonces Va para jugar eso O para afuera Vamos Los voy a dorar amigas En el mismo orden Que los esté dorando Este hombre Seguiré con las almendras Ok Después Almendras fileteadas Ay amigas Y cuéntenme Que tan emocionadas Estaba por la semana Mexicanísima De este año Yo la verdad No tanto Pero les juro Les prometo amigas Que lo voy a dar Todo Lo voy a dar Todísimo Todísimo Para que se diviertan Junto conmigo Bueno amigas Voy a proceder A dorar Todos los ingredientes Ay también Ya está hirviendo El betabel Ay Ok No hombre Lo que le da el color rosa A este mole Es betabel Pero no se preocupen Si no les gusta el betabel O sea no sabe a betabel Porque lleva súper poquito Entonces más que nada Nomás por el color Ok amigas Lo que voy a proceder a hacer Que tal vez no está hablando Mucho durante este proceso Voy a dorar Todos los ingredientes Los voy a seguir poniendo aquí Ay amigas Y miren En lo que sigo haciendo esto Hay una receta Que aún me falta planear O sea no sé qué voy a hacer Pero quiero hacer una receta Más de las que ya tengo Planeadas Incluyendo esta Entonces Si tiene alguna recomendación Me la pueden dejar En los comentarios Creo que de preferencia Algún postrecito mexicano Amigas Porque la verdad no sé Qué postre mexicano Podría ser Y la otra receta Que quiero hacer También es salada Entonces Un postrecito No estaría nada mal No esto Se acaba de ir la luz Ah mira Se me pone la luz ¿Es de todo? ¿Sí? Ay no Pues igual Si Quiero preguntar ¿No? Oigan ¿Puedes ir por mí? Es que no quiero ir Con este outfit Ay no amigas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah ya! Ulises Ay amigas Qué cagador Me metí Miren Primera tragedia De la semana mexicanísima No esto Ay no Ay amigas Ya Ya tengo luz Quiero creer Que ya todo va a salir Excelente amigas Voy Voy a seguir Durando mis ingredientes Y así Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay 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 Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Ay amigas Mira el paye está bien humeado Bien humeado Y quien me acompaña aquí No deja de toser ahorita Por el chile y así Pero vamos bien amigas O sea En esta olla ya van todos los ingredientes O sea ahorita mientras está haciendo todo esto No ¿Cómo se dice? No quise estar hablando mientras hacía todo Porque hay amigas Todo es lo mismo Nomás es dorar cosas y así Y por fin ya se logró Más falta Una tortilla Que también esté dorada O sea esto lleva Lleva virote dorado Este lleva la tortilla Arándanos Cebolla Ajo Canela Anís O sea Nombre Y eso que amigas O sea esta receta que estoy siguiendo Les digo Me estoy basando principalmente En la de dragones sin remedio Él no le echó habanero Y yo le eché Pero de que le eché Como que poquito menos de uno Porque no voy a hacer Yo si aguanto muy bien el chile Pero no soy el único Que va a comer Entonces no quiero que esté tan picoso También va a llevar chipotle La tortilla esta Ya se doró Déjenles enseñó Cómo se ve esto Así se ve esto En la pantalla Les vuelvo a recordar Que es todo lo que va aquí Que todo va doradito Y Lo que tenemos que hacer ahora Amigas Es echarle caldo de pollo Como habrán visto wey El caldo de pollo Que yo voy a usar es este Amigas Yo no sé Que el metal Tardaba tanto En coserse Creo que es la primera vez En mi vida Que coso betabel Lleva ahí un ratrón Y sigue sin coserse Déjenme organizo Para ver que es lo siguiente Que tengo que hacer Ok si Eso también lleva chile chipotle Y justo este hombre Dice que se le olvidó mencionarlo Bueno voy a echar uno aquí También en la mesa Si hacen esto Y ustedes no son youtubers Entonces no tienen que estar grabando De que todo el proceso Este Háganlo con las ventanas abiertas Amigas Porque dolar tanta mamada Y así Si es uno más Sal la casa Esto amigas Se va a convertir En nuestro mole rosa Ay amiga Te me estás muriendo Ahorita abrimos la ventana Regamos el caldo de pollo Bien caliente Bien caliente No es lo mismo que hirviendo ¿No? No Ay espero que esto Si quede sabroso Porque si no me va a querer matar Ok amigas Nuestro caldo de pollo Ya está bien caliente El siguiente paso Es echarlo aquí Para remojar los ingredientes Sin morirse a la Amigas O sea Por favor mucho cuidado Si no son muy buenas Con la cocina O con su fuerza No hagan esto solas Pidan auxilio Y Así quedó nomás Voy a reservar poquito Y dice que lo único Que hay que hacer Es aplastar todo Y vamos a dejar reposar Nuestras semillas Nuestro chile Y tenemos que dejarlo reposar Media hora Después vamos a licuar todo Nos va a faltar hacer el pollo Y así Los acompañamientos Que quiero hacer son arroz Ahorita en lo que reposa Les voy a enseñar a hacer Los drinks con gusano Y van a ver que tal están Pero Antes de hacer eso Voy a abrir las ventanas Un rato Porque mi depa Está humeadísimo Amigas Así que Hoy nos volvemos a ver Amigas Muy bien amigas Maravilloso Ay no wey Ya nomás estoy pensando Que me tengo que Cuando tenga que limpiar Todo esto Pero bueno Ahora si amigas En lo que se sigue Remojando eso Porque les digo Que se tiene que remojar Como media hora Vamos a hacer Nuestros drinks De gusano Lo que vamos a hacer amigas Es un simple Y sencillo Jamaiscal Como les dije El jamaiscal Es una conjunción De dos palabras Jamaica Y mezcal Aquí tengo Una jarra con jamaica Y aquí tengo Una botella de mezcal El mezcal Si nunca lo han probado Es un licor muy fuerte Es tan mexicano Como el tequila Amigas El mezcal Aparte de jamaica Y de mezcal Lo que vamos a necesitar Va a ser Nuestra sal de gusano Y limones Lo que vamos a empezar haciendo Va a ser un escarchado La neta yo nunca He hecho así como Que un escarchado Muy profesional Entonces No sé Cómo se debería hacer Propiamente Pero miren A mí lo que me dan Mis habilidades Cognitivas Para pensar En cómo debería Ajá Es pasarle limón Por todo el borde O sea Sin necesariamente Exprimirlo Nomás como que Embarrar de limón Y ya que tengan Bien embarrado el limón Lo vamos a pasar Por nuestra sal de gusano Miren Estoy grabando con el cel Y vamos a hacer Que se pegue Toda la sal Que podamos En el borde O sea Les digo Amigas Yo la verdad No soy experto En esto Este trago Nomás se me ocurrió Porque dije Jamaiscal Sabroso Sal de gusano Sabrosa Ay amigas Se le pegó De que medio gramo Ay pues miren Si no saben Cómo se ve La sal de gusano Si se ve Esos pedazos Más grandes Que ven Son los gusanos Amigas Es como gusano seco Y si se preguntan A qué sabe Esa sal de gusano Sailor Pues A quemadito Güey O sea la neta Cero me imaginaría Que tiene gusanos Esa madre Saben Vamos a ponerle Hielito A nuestro vaso Le vamos a exprimir El jugo de uno A dos limones Porque la jamaica La verdad Sabe muy Muy buena Con limón Sal de gusano También con mi manita Y la voy a echar Adentro del drink Y para el mezcal Pues esto ya es cuestión De gustos Amigas O sea Ya saben que yo Cuando hago drinks Soy como la doña De two shots of vodka Ustedes Ahí le calculan La verdad Hace rato Si hice unos Y le eché Como uno y medio De estos Pero la verdad No sabía tanto el mezcal Ya que tiene el mezcal Limón Sal Solo nos falta Nuestra jamaiquita Que rico Mezclamos Muy bien Listo Un rico jamaizcal Con sal de gusano Ay no amigas De verdad Si están sus posibilidades Hacer este trago Lo mega recomiendo Les digo que hace rato Si hice unos En secreto Y este perro ¿De dónde es? Espera mía ¿Qué es mía? ¿Qué tal? Bien 10 de 10 Me gustó más Con más mezcal Queda pajante A lo mejor O sea en realidad Yo nomás Quiero usar la sal de gusano Para verme de que es G Comenten abajo Si están de otro país Que tan extraño Se les hace saber Que en México Tenemos sal de gusano Mira les voy a leer Lo que dice aquí Desde que nace El chinipuil Que es este gusano Pasa su vida entera Alimentándose solo De la pulpa del maguey Llegando a su edad adulta Lo extraemos Para seleccionarlo Cuidadosamente Lo secamos Y molemos Con sal de grano Y chiles secos De Oaxaca El resultado Es la mejor sal de gusano Del mundo Al alcance de tu mano Amigas Y este frasco No mintió Cero mintió Esta salecita Ok amigas Maravilloso Este Ay donde dejé mi drink Ay lo dejé ella Que rico los gusanos Verdad La neta O sea si Después de probar esta sal De que si probaría De que tacos De esos gusanos Te estaba diciendo A ti imbécil Me estás ignorando Ay que No ya no Bueno amigas Como les dije Vamos a seguir Este El menjulje amigas Ya reposó Como por media hora Y lo que vamos a hacer ahora Es licuarlo Algo así se ve No se ve tan apetitoso La verdad Pero huele muy bien La verdad Vamos a estarlo licuando Con un poco de betabel Como saben amigas O sea No es bueno licuar Cosas calientes Entonces creo que también Por eso es bueno Que haya reposado esto Y el betabel igual Si se coció Y lo apague hace rato Y amigas Igual en tandas Porque es mucho Mucha cosa La que viene aquí Entonces no quieren De que matar A su licuadora O después terminar Como una Que casi se queda sin dedo Aquí les estoy haciendo El El puff Que yo tengo Bien algo así Yo creo que Le echo un poquito De caldo Y ya licuo Primero esto A ver En esta hoyona Donde puse el caldo De pollo Vamos a ir poniendo Todo nuestro mole Y en lo que licuamos Y así vamos a poner Manteca a derretir La verdad amigas Yo desde tenía mucho miedo De la manteca Pero desde el año O sea Y no miedo De que hay Me voy a poner gorda O algo así Sino de que Como nunca había cocinado Con manteca Y yo de que Güey Y si me paso Y así Pero después De las recetas mexicanas Que hice el año pasado Me di cuenta Que es muy sabrosa Y que no es tan No es tan ¿Cómo se dice? No es tan fácil Pasarte Como yo lo pensé Le voy a echar Un poquito de betabel También el betabel Dice que es como que Tú le pones al gusto Es más que nada Como que para irle Calculando el color Si se ve rosa Estoy empezando Por pulsos Y después Ya le voy a poner A licuar Como si fuera licuado No sé En lo que seguimos Licuando esto Voy a echar Un pedazo de cebolla En la manteca Vamos a ver Con cuidado Amigas Y por si se dieron cuenta A esto aún no Le ponemos sal Y así Esto se va a condimentar Hasta que esté Todo allá Ok amigas Esto ya sabe increíble Y si quedó rosita Y si huele La neta huele Muy bien Pero no lo voy a probar aún Porque no le ponemos sal Ni nada Entonces tal vez Si lo pruebo Ahorita me ondeo Porque estoy de que No está tan bueno Pero es que no No le hemos echado la sal ¡Wow! Se ve increíble todo Para que se vaya juntando todo Les digo Esto está a fuego bajito Amigas Entonces Igual esto nos va a seguir Dando tiempo de Pues de seguir Haciendo mole Toda nuestra además Mescolanza ¿No? Y a ver Ya que habrá todo esto Que sobró Esperamos que sí Porque qué hueva De que Tres tantas de licuado Ay pues Cupo todo Pero bien apretado Esperemos no sea Mucho problema Ok sí Ya le piqué Y ya dejó de moler Entonces yo creo que ya Y lo que tenemos Que hacer ahorita Amigas Es dejar esto a fuego medio Y moviéndolo Constantemente Algo amigas Que no le agregan En esta receta Pero que yo le voy a agregar Porque siento que es muy icónico El mole El chocolate blanco Este ya está abierto Porque hace rato Que no me vieron Me chingue un pedacito Pero bueno O sea si hacen mole Del normal Lo suelen hacer Con chocolate abuelita Y así Esta amigas Como es mole rosa Pues si le ponemos Chocolate oscuro De que le va a cambiar Todo el color Le voy a echar Yo quiero creer Que si se lo he hecho ahorita Así wey Si va a quedar derretido Y así No sé que tanto echarle Porque les digo O sea si no conocen Mucho de comida mexicana Un ingrediente muy icónico Del mole Es el chocolate Los sazonadores Que usaron en este video En esta receta Que les digo Es sal Y como se dice Y caldo de pollo O sea de que del norte Concentrado de pollo Digamos pues Ay amigas Que bueno que ya pasó Todo lo más difícil Ulises no deja de toser También Pero ya no se No se está Meo miado O sea estoy viendo Así allá con las luces Está mega humeado aún Y mi licuadora Ya la dio por hoy Amigas Ya le hice pasar por mucho Hoy estoy usando Sal de mar artesanal De Colima Porque andamos Muy mexicanas Amigas Y pues dice que sin miedo Yo la neta Pues miren Primero le voy a echar De que Un puñito así Y aquí tengo Cubitos de pollo Primero vamos a probar Con esta pizquita Que le eché de sal Y como medio cubito De pollo A ver que tal Ay me cayó encima Qué nerviosa me hace Y después de esto Es hacer el pollo No hombre A ver lo voy a probar así A ver Si le hace falta Algún condimento Si sabe muy rico eh Pero no se si le echaría algo más Como mi licuadora Ya le estaba dando Quedó crunchy Le voy a terminar De echar el cubito de pollo Y más chocolate Y más chocolate Guau wey No se hay que esperar Del sabor de esto Pero me gustó Si se siente muy tradicional Wey Ay ya me imaginé El arroz Con mole encima Eh Eso suena A ver Probada número dos Mmm si ya Ya con eso Ya no le voy a echar más mamada Ok miren Ya lo apagué un ratito Miren Así el puro mole Sin pollo Ni sin nada La neta Si me gustó Bastante Me gustó más de lo que pensé Porque O sea si me hundió De que tanta cosa dulce Pero pues el año pasado Me pasó lo mismo Con los chiles en nogada Pensé que no me iban a encantar Pero ya que como que uní todo Me encantaron Pues miren Esto De que aunque no le haya puesto El pollo y todo eso Ya me encantó Entonces No hombre Va a quedar bien sabroso Una patita Pero Ya con después Ahora vamos a sazonar el mole Yo sé que ya lo sazoné a mí Para rellenar las pechugas Ok amigas ya Si Esto ya puede descansar un rato Y vamos a hacer Las pechugas rellenas También tengo que hacer La No voy Está buenísimo Quiero más No pues ya Ahora te esperas Hasta que Este todo Miren Esto que ven aquí Esto que ven aquí Es un pollo relleno O sea la verdad Quedó bastante bonito Y Les voy a enseñar Cómo fue que lo hice Con mis manos bien limpias Bueno Son pechugas de pollo Miras Lo primero Le voy a poner encima De esta lumina Miras Y les digo que Las pechugas que está usando Este hombre del video Parecen milanesas Pero no son milanesas Si vi Hiciste más gruesitas Y pues este si me quedó Entonces lo que yo hice Para que esto estuviera más plano Pues nomás fue pegarle O sea como se me ocurriera Si se le hacen hoyitos Pues ni moro Pero el punto mía Es aplanar un poco La pechuga Ay me agarré el león Para que la podamos Acer hoyito más fácil No sé que tan Bueno es que lo hago Con una cuchara de plástico Porque según yo Sería más padre Que una de madera O algo así Para que se aplaste mejor Pero a mi parecer Esto Pinche trenza Ay amigas Que difícil es ser un trenzón Les digo que Esto ya No es necesario amigas Ustedes pueden usar Con que sea pollo cocido Pollo cocinado amigas Con que no esté crudo Le echan el mole encima Y ya Esto va Va a ir Acompañado de arroz Vía Guardé un pedacito De plátano macho Para poner unos pedazos al lado Y También lleva Flores de decoración Aquí tengo estas Que hay amigas Las compré desde ayer Porque según yo Lo iba a hacer Entonces ya no son tan bonitas Pero igual Algo que descubrí también Es que tienes que comprar Como que flores Que se puedan comer Otro único que voy a hacer Cuando vaya a querer servir Es que las voy a desinfectar Estas Y pues Quien se quiera comer el pétalo Pues bien por ellos El hombre del video Lo rellena de queso de cabra Y le pone un chingo Pero Me gusta el queso de cabra Pero siento que El filadelfia es más amigable Para todo el mundo ¿Saben? No a todo mundo Le gusta el queso de cabra Entonces Ay no Va a estar Explotando la rosera Le voy a poner Si le pongo una servilleta arriba ¿Crees que ahí lo ve? Ay se me olvidó sazonarla Este lado antes Bueno Aquí se lo voy a poner encima Este hombre Le puso sal con ajo Y pimienta De los dos lados Lo vamos a intentar Hacer como rollito No importa si no queda perfecto No importa si no queda perfecto El pasado no quedó perfecto Y este seguro tampoco Pero miren Esto es un rollito Bastante decente Y parecer Si, 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 si Claro que si Y Nomás va a ser Enrollarlo En el papel aluminio Pollo Y en las orillas Hacerlo así como si fuera un dulce Me hace Y ya Así está su rollito de pollo Te digo que pasa con la pechuga ¿Qué? Las pechugas siempre vienen así Lo verás partida a la mitad Y así la abres Yo creo que Yo creo que por eso estaba más al gradito La del hombro Ay pues equis Ya las hice así Ya Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Si no saben En la Navidad pasada Fui ingeniera Entonces puse esto Aquí abajo Para que la gravedad No deje que se vaya Para arriba Y así Muy bien amigas Nuestro pollo se sigue cociendo acá Según los tiempos que dijo El del video amigas Ya debería estar Obviamente esto va a estar muy caliente amigas Así que Es cuestión de abrirlo con cuidado Ay Hasta la servilleta me quema Por favor pollo Ya tienes que estar listo ya Ay no Si está ya Si amigas Cocidísimo Increíble Necesito otro drink Yo también amigas Su servilleta Ha estado Güey Si está más Comenten abajo Que tan cansado Creen que se ve esta receta La verdad si está Si está O sea Puntos de dificultad Hasta el momento No la neta no es nada difícil Nomás es laboriosa amigas De que Que dorar todo Que hacer rollos de pollo No hombre Pero en si Difícil no está Pero si es muy tardada Ay ya Ni le voy a calcular a esto amigas Que sea lo que yo quiero Está fuerte Pero está rico Está rico Ya nomás hay que volver a calentar Nuestro mole Para servir todo ya Bien calientito Voy a guisar El plátano Que quedó también No hombre amigas Esto Estoy seguro Que esto va a quedar No hombre Exquisito Ah y también amigas El mole Si quedó muy bueno Pero Le he echado el más chocolate Pues para que se acabe El que abrí Por fin estamos llegando A mi parte favorita De todos mis videos Terminar Ok muy bien Wey me Tenía miedo Porque jamás Como que había cocido pollo Y menos pollo En aluminio así Pero me quedó súper bien Ah huevo No primero voy a poner El arroz de helado Es arroz blanco No le puse de que nada Especial Y después Es Poner Un espejo De mole Y después vamos a poner esta Que la vamos a partir De forma A estéril Que sería como Así Y ahorita la voy a comprar Ahorita van a ver amigas Va a quedar bien bonito Ok amigas Miren Así poquito abajo Las pechugas Ay así a la verga Unos platanitos Para darle aún más color Le voy a echar más mole encima Ay amigas Pues hice un chingo Así que le voy a echar Un chingo de mole encima también Una flor Una bella flor Para decorar O bueno unos pétalos Si 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 no se la voy a echar entera Pétalo por aquí Otro pétalo acá Esta Aquí Y así quedó Nuestro plato De mole Rosita Amigas Quedó súper bonito Si sabe lindo ¿No? Podrá estar bonito Y todo Pero ¿Qué tal sabrá? Pues este Si son vos salta Lo que piensas Amigas ¿Qué tal? Está muy 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 Bueno Ay que bueno Que verdad Esto parece el restaurante Güey Güey lo podría vender carísimo Este pinche mole Ay me faltó ponerte Piñón de decoración Amigas Vuelve con tu plato aquí En este mismo instante Güey está súper bueno Neto está muy bueno Y piñón de decoración Bien Bien Pera La puse Si por eso había reservado piñón Porque En algunas recetas vi que ¿Cómo se dice? Que lo ponían de que Encima también Entonces ¿Crees que fui una gran chef El día de hoy Amiga? Tú lo fuiste Yo también Tengo que a mí veredicto Amigas Entonces Aguánteme Que me tengo que servir Sabe caro Sabe caro Ay ya Ya con eso ¿Sabes por qué sabe caro? Porque está en caro La verdad Ay me siento tan prehispánica ¿Tan qué? Prehispánica Amigas Está mega prehispánico Este plato ¿No? Ok amigas Aquí me tienen más cerca Aquí está mi Plato de mole rosa De taxco Y Pues a ver Buen provecho Ay Next plan Guau Amigas Si quedó súper rico Que paz Tan conforme Con mi desempeño Y más O sea No sabe exactamente Igual que el mole poblano Pero siento que Como que luego Siento un salito Que se parece bastante ¿No? No me olvides Quedamos bien calladas Porque andamos Trague y trague ¿Puedó la pena? Pues sí Les digo Si estuvo batalloso Pero wey Saben que estuvo Mil veces más batalloso Los chiles en nogada Gran inicio A la semana mexicanísima Empezamos con nota buena Estuvo muy rico Los drinks también A mí hace que Buenísimos Voy a dormir feliz Porque hice por primera vez En mi vida Mole rosa Tradicional de taxco Y me quedó Sabrosísimo Y mexicanísimo Así mismo Como mi Drink Deja maizcal Con sal De gusano Así que pues Bueno amigas O sea Les recuerdo Si a ustedes Les interesaría ver O sea De que Probar esta receta Y hacerla Ustedes mismos Abajo Voy a dejar los links Las recetas Porque yo sé Wey Yo sé que Si intentaran Hacer una De las recetas Que yo hago Y nomás Siguiendo mi video Tal vez no les quedaría bien Esta fue la matraca De la felicidad Y de la satisfacción Porque quedó Muy bueno Amigas Y pues nada Wey Ya La verdad Es ricanzaísima Pero Quedó muy rico Amigas Por favor Intentenlo Si quieren Si vale la pena Si está Un poco cariñosa La receta Pero les repito Si está en sus Posibilidades Si les recomiendo Que lo prueben Porque este mole rosa Me quedó De resupete Y miren Y eso que batallamos Que si se fue la luz Que si la habla Eso no importó nada Amigas Todo quedó increíble Y eso me hace a mí Muy feliz Pues bueno amigas Ya Ya no tengo mucho más Que hablar La verdad Te quiero seguir tragando En paz Entonces pues Coméntenme abajo Que les pareció El primer video De la semana mexicanísima De Sailor Fire Mi plan amigas Es que sea más de una semana O sea que Yo creo que voy a estar subiendo Videos de que Un día sí Un día no Un día sí Un día no Y quiero que mínimo Sean ocho ¿Saben? Para que sean de que Más que el año pasado Y así de que Y así de que Irme superando cada año ¿Qué más me falta mencionar Que no haya mencionado? Ah ya ¿Saben que se me olvidó mencionar? No olviden Suscribirse a mi canal Que no es un video De la notificación Es para que se llegue Una notificación Cada vez que Sailor O sea Yo Suba un No olvido a su canal Este Que como les digo La semana mexicanísima Empezó Entonces van a estar Tendiendo un chingo De videos nuevos De la Sailor Faga Mías Aunque no quiera Madre Un chingo de videos Va a haber más de cocina Va a haber otras cosas Que tengo planeadas Historias trágicas Etc Etc Así que pues nada Yo ya me despido Muy triunfal De el primer día De la semana mexicanísima Con Sailor Fag Nos vemos Pasado Mañana Aquí en mi canal Con un Nuevo video Y pues nada Recuerden Ser muy patriotas Este mes Que o sea En general Pues no es como que No hay como que mil Cosas que Se le pueden celebrar A México Pero pues Güey si mínimo Podemos traer un mes Donde tengamos excusa Para conectar Con nuestras raíces Así como yo Con este look Pues está divertido Vamos a pasar A los saludos Mexicanísimos Del video de hoy Amigas Los saludos del video De hoy Nomás los saqué En twitter Les dije que Me puse algo bonito Porque ya casi Terminaba de editar Y disfrutarlos Saludos Así que ahí van El primer saludo Mexicanísimo El video de hoy Es para Fertzme Que me dijo Ser de luz Y mira Ya con que me hayas Dicho ser de luz Amiga Ya me ganaste Así que te mando Un beso Y un saludo Fertzme Segundo saludo Mexicanísimo El video de hoy Es para AdamQexe Que me dejó Con esta gran frase De vida Y creo que es muy verdad Es bueno Es muy verdadera Muy honesta Te mando un saludo Y un besito Amiga El último Pero no menos Importante Es el saludo Mexicanísimo Del video de hoy Es para Mariana Catcher Que me dedicó Este hermoso poema Amiga Ya me ganaste También Te mando Un beso Y un saludote Y pues nada Amigas Voy a seguir Disfrutando Este manjar Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden Que Señor Fagles Ama A Todes Gracias Estoy diciendo Gracias Porque ahora Son videos mexicanos Entonces Puedes ser Amarichista Voy a andar No voy a decir Arigato Gracias Nos vemos Pasado mañana Amigas Con otro Video Mega Mexicano México México Adiós Lo logré Lo logré Gran video Gran presenta Gran presenta